Ey tú, sí, ey tú, 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 te estoy hablando a ti, te estoy hablando exclusivamente a ti Chequea este video, este video dice primer juego, dice juego número uno Si no has visto el juego número uno, si no has visto el juego número dos, o número tres, o número cuatro, o número cinco, o número seis, no importa Si no has visto la serie en orden, hermano, ya tú sabes lo que tienes que hacer, chequeala en mi canal, suscríbete Yo soy Slayer, Fat, damas y caballeros, estamos en el match point, en la serie final, el último encuentro Dos a dos están ambos, de este mejor de cinco, el que gane, aquí, pasará a la siguiente ronda, por si hay dudas En la parte derecha del mapa, Distrito Newkirk, su contrincante, en la parte izquierda, tenemos a Stardust Quantic vs. My Insanity Tratos vs. Zerg Coreanos vs. Coreanos Uno es el que saldrá victorioso, uno es el que se ganará la galletita Por lo visto Escauteando, queriendo expandirse, aquí está Era de esperarse, no hay pool, no hay estanque, no hay piscina de engendración De hecho, el trabajador ni siquiera ha llegado Hagan sus apuestas en este instante, damas y caballeros, déjenlo en el comentario de este video No importa si estabas equivocado, quiero saber, quiero saber que creen ustedes que vaya a pasar en este combate Ahorita, antes de que sepan el resultado Pero ojo, si no has visto este video en su completitud Y completitud es un verbo Si no has visto este video en su completitud No veas La Lista de comentarios Porque te van a decir cual es el resultado Así que no seas retarde Velo en su debido momento Hemos visto una serie Super entretenida Donde ha pasado de todo Variantes Everywhere Pero un factor siempre se ha mantenido Aparte de que ambos son Muy agresivos Son muy activos Con sus unidades Protos Lo que sería Stardust Es bastante agresivo en comparación a Hyun Y eso que Hyun es bastante agresivo de por si Stardust no le cuesta nada Lanzarte 7 puertas, 8 puertas Y hacerte un asalto fulminante Lo demostró en más de una vez Tampoco Le cuesta mucho hacerte esas jugadas Inesperadas No le cuesta Lo único que no he visto de él Es un juego Donde esté pensando En 100% macro En pocas palabras No he visto el típico juego de Protos Donde trata de agarrar una tercera rápida seguida De doble forja Por ejemplo Ese tipo de juegos Tampoco he visto el típico juego De puerta Stargate Y transición hacia otra cosa Y eso me gusta Me gusta Detecto la tercera Calma cámara Por favor La tercera es importante Que Protos La haya detectado Eso puede activar Sus asaltos Tan Fastidiosos Tan peligrosos Que Ha hecho en el pasado No se puede quedar No se puede quedar Dormido ¡No! ¡Troleluo! ¡Por Dios! No se puede quedar dormido Con esta tercera Que fue completada para Hume Tiene Un número similar de trabajadores Todavía no ha hecho rondas OP De Trabajadores Y si hace rondas Puede ser peligroso Aunque solamente hay un Trabajador junto con Un Celot Para ver si hacen algún tipo de daño Pero están siendo atrapados Los Trululus Tratando de hacer una pared Pero Se puede meter Dentro De la línea de suministros Inefectivo Va a ser Los Trululus Para atacar esto Pero bien el micro Que bonito El micro está siendo efectivo Damas y caballeros Dos Trululus Por un Celot La construcción de 30 mil Trabajadores Entonces para Sork Sabe que no viene ahorita Un Rush No viene nada así Preocupante Se repite la historia Más uno De Ataques Y Detallen que Volvió a ser la misma cuestión Volvió a ser la misma cuestión Damas y caballeros Tenemos que preguntarnos Si va a intentar En este momento Stardust Volver a cancelar esto Y volver a intentar hacer El push de Ocho puertas Es una posibilidad Pero Parece que está siendo El build de Doble forja Más uno Más uno Siendo investigado A punto de completar Más uno de ataque Con silencio Corpuscular Completado Completado Eso puede ser Un más dos Relativamente rápido Sobre todo Si le hace Un chronoboost Un impulso Cronal Junto con unas cuatro puertas Adicional Suficiente para La transición Que le permite Ese nexo En su principal Un nexo Sumamente rápido Para protos Más rápido Es la cuarta Para CERC No hemos llegado Ni siquiera A minuto nueve Y ya CERC Cuenta con Cuatro bases Setenta trabajadores Señoras y señores Este CERC Tiene una economía De mid game Tiene una economía Muy fuerte Al principio del juego Dentro de poco Puede hacer Un daño enorme Puede generar Un ejército Muy rápido Dame así caballeros Será que tendrá Protos suficiente Empezamos a ver Que tendrá A su disposición Tendrá inmortales Tendrá un más dos Tendrá un más uno De armadura Puede transicionar Hacia golosos Puede transicionar Hacia esto Lo que iba a hablar Puede transicionar Hacia templarios Hermano Templarios Contra hidraliscus Muy efectivos Sumamente efectivos También contra los Trululus Imagínense una línea De celos Una línea de Trululus Luchando cuerpo a cuerpo Gana los celos Con templarios Así de sencillo Easy mode No hay de otra No hay forma de verlo Pero CERC cuenta con Cuatro larvarios Lo que significa Una producción enorme Cuenta con una economía Enorme Entrada de gases De cuatro bases Puede sacar hidras Al infinito Puede sacar Investigaciones Cuando quiera Como quiera Me asusté Me asusté Pensé que era un prisma Pero resulta ser Un misterio Resulta ser algo Que no existe Un fenex de mentira CERC A punto de completar El 1-1 Para las hidras Y los rochas En una pequeña desventaja En cuanto a mejoras Protoss No me extrañaría Que trate de hacer Un ataque Cuando se completa Este más Dos Y sobre todo Esta tormenta Sionica Puede aniquilar Masacrar Fuertemente Al ejército de Sork Si Sork Ataca Dentro del Crip Sería muy Beneficioso Para él El movimiento Extra Que reciben Las unidades Puede significar Que Escribe Esas tormentas Estratégicamente Hablando La cuestión Es que No sabe Que están Esos templarios Pero Oh Ahí pudo medio verlo Pero no está 100% seguro Ese es el problema Que presenta Estas unidades Se hacen autocontra A los templarios Pero no se está Quedando dormido Transicionando hacia Huespedes del enjambre Huespedes de los Trululus Más dos Más dos Por cierto Y las velocidades Necesarias Para los pobres Hidraliscus Uyuyuy Les recuerdo Que estamos Dos dos En match point En el último juego Señores y señores Emocionen Yo estoy emocionado Que irá pasar Quien será el ganador Recuérdalo Dejar En los comentarios No importa si Ganaste o perdiste La apuesta Igualito Te recompensaré Con una galletita Si Pensaste correctamente Y apostaste correctamente Pues te daré Tres galletitas Pero En el canal de Slayerfad No importa hermano Todos somos ganadores Aunque en este juego Solamente habrá uno Quien será Hume O Stardust Esperando Ya tiene templarios Ya tiene suficiente energía Para lanzar tormentas Transicionando también Hacia Unas Investigaciones Una sola En específico Parpadeo Zerg Siete Huespedes del enjambre No Estoy seguro Que quiere atacar En este momento Protoss agarrando Una base adicional Estarían iguales en base Zerg No puede permitir eso Tampoco Protoss en cuatro bases Es sumamente peligroso Supremamente peligroso Por este lado Se aproximan dos cosas No es absolutamente nada El combate está acá Sigue el escauteo Sigue el escauteo Obvio Lo pudo ver Pero Pero No Seleccionó Al Phoenix Por lo tanto No sabe que existen Huespedes del enjambre Todavía Si no Hubiese hecho Observadores adicionales El juego De repente Se puso En jaque Está en jaque Señores ¿Quién dará el mate? ¿Quién dará el jaque mate? Ambos ejércitos Rotando por el medio del mapa Movilizándose cerca En Crip ¿Dónde están los langostiños? Los langostiños Están por acá enterrados Están empezando a hacer Las defensas Uy 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 Ustedes saben Lo que eso significa Una defensa tan fuerte De huéspedes del enjambre Con Rastreros Punzantes y esporas Significa Ultra Late game Mi hermano Cerc Modo tortuga Protos Va a tener que agarrar Todas las Investigaciones pertinentes Llegando un contraataca De Trololuz ¿Hacia dónde se van? Se van directo Hacia Los cañones No fueron Me creados Por este lado Cerc Se está dando cuenta Que está rotando Hacia la parte superior Protos Con todas sus unidades Está el 190 190 Se lanzan los langostiños Primero vienen las tormentas defensivas Igual Recibieron Ciertos daños El ejército de Protos Las unidades de Protos Están empezando a rotar Entonces Hacia este terreno Defensas adicionales Esto puede forzar Un sánduche ¿Quién quiere comer sánduche? Yo quiero comer sánduche Dividiendo las fuerzas En varios lados Por este lado Es un prisma Mucho cuidadito Con este prisma Puede hacer bastante daño O Quería transposicionar Pero de repente Le dio miedo Lo que sé seguro Es que el ejército Técnicamente está atrapado Tiene que tener mucho cuidado Los langostiños Tratando de Cerparse por el Este Y el ejército Por el oeste Cayó El prisma de transposición Errores Cometidos La cuestión es que ahora Protos es el que tiene una ventaja En cuanto a bases Tiene esta base por este lado Y otra adicional En esta zona Cerca Increíblemente Está en una desventaja Económica Peligroso está Peligroso está Les recuerdo que Cer está 200-200 Con una superioridad En cuanto a ejército Eso es Importantísimo También Sobre todo Porque está transicionando Se aspira mayor No regales a las hidras No regales a las hidras A punto de caer Viene el parpadeo hacia adelante Está perdiendo la mitad Del ejército Eso es súper peligroso Las hidras están Entonces para la lona Este es un error Que puede tornarse fatal Puede tornarse fatal Damas y caballeros ¿Dónde están los langostiños? ¿Dónde están las defensas? ¿Dónde están las defensas? A punto de regalar el juego En este momento Jung Vienen unos feedback Vienen unos feedback Para tratar de eliminar Los infestadores Por lo menos Quitaron la energía Recuerden que los infestadores Cuando están llenos Simplemente se van a la lona Con un feedback Otro más para la lona Pero Quedaron vivos Todos los celos Que están en la base Enemiga Haciendo daño ¿Qué tipo de defensa hay? Se ve una defensa notoria Están llegando algunos Hidraliscus Para salvarse de este asunto ¡Ey! Jung Jung Dejaste unos por acá Vivos Jung Jung Oh Dios mío Jung Los errores Siendo cometidos nuevamente Jung regalando entonces Recursos No canceló Mucho Entonces Está rotando por ahora Los persecutores En esta zona ¡Oh! Olvídate de eso Templario Oscuro La cuestión es que Protoss no tiene Colosos Tiene las tormentas Eso sí Es lo único que Lo puede mantener En este juego En late game Peligral entonces Lo que sería la cuarta de Zerg Echando para atrás Campos de fuerza defensivos Bien También Algunos Fongals No permitiendo la huida En este momento Del ejército de Protoss Recibiendo pérdidas De esos langostiños Peligrosos los langostiños Pero Otro Fongal adicional Llegando a langostiños adicionales ¡Otro Fongal! Tiene que venir las tormentas No puede Regalar las unidades De gratis Sin embargo Las tormentas Fueron insuficientes La marcha de los langostiños Se ve supremamente Poderosa La cuestión es que Acuérdense que Protoss tiene el ejército Y tiene La economía Para luchar contra este Zerg Aunque el Zerg Tenga mejor Ejército Aunque el Zerg Tenga mejor tecnología Está difícil Tendría que masacrar Zerg Al ejército de Protoss De forma convincente Masacrando a Protoss Lo están masacrando Damas y caballeros Que bonito Que bonito esa defensa Exitosa fue Más Corruptores siendo transformados En capullos Del amo de la colonia Amos de los Trululus Por este lado Por este lado también Había Una Prisma adicional Que no hizo nada Y Los templarios No hicieron nada Detalle en esta curva 15 mil De recursos perdidos Mientras que Protoss Ha perdido Solamente 6 mil Solamente 6 mil Reconstrucción de templarios Junto con celos adicionales Este juego Se está tornando En algo muy interesante Supremamente interesante La marcha De los amos supremos La marcha De Los huéspedes Del enjambre En la defensa Se ve bastante Bastante dura La defensa de Zerg Ha mantenido control Del ejército de Protoss Pero Eventualmente Se quedará sin recursos La cuestión es Que los Recursos de Zerg Son prácticamente Gratuitos Por esas unidades Que no cuestan nada Y hacen bastante daño La marcha De los langostiños Continúa en el medio Del mapa En el medio Del mapa Se movilizan lenta Pero seguramente En el territorio De Protoss Retomando El control Del medio Del mapa Por ahora Pequeño Por contraataques No El contraataque Será de los Cambiaformas Detectando bases Por este lado Se va a dar cuenta De esta base Todo El lado de Protoss Está controlado Por él ¿Qué vas a hacer Hume? No la tienes tan fácil Tus recursos Se están empezando a notar El deterioro De los mismos Pero tiene un poquito De banco La cuestión es que Si pierde este ejército Innecesariamente Va a hacer GG Ese es el gran problema Damas y caballeros Con mucha paciencia Va a intentar hacer algo La cuestión es que Protoss Simplemente puede optar Por estas jugadas Puede tratar de Flanquear el asunto Recuérdense Que los huéspedes Son relativamente Lentos Intercambio de bases Probablemente La cuarta Haciendo atacada Por este lado Por este lado También Haciendo atacada Esta zona Se retira Cerca Con la mayoría De sus unidades Con prácticamente Todo El daño Fue hecho Los trabajadores Se retiran Los trabajadores Se retiran Y mientras tanto La base no cayó Pero posiblemente Pierda todo el ejército En este momento Protoss Stardust Posiblemente Pierda todo su ejército Tiene unidades Super caras Super caras Esto es Super interesante Por este lado Daños de más Celots Acabando con todos Los trabajadores Siendo transposicionados Por este lado Por este lado Tratando de limpiar El asunto Colores blancos Everywhere Por este lado A punto de caer El aspira mayor Esto es super importante Super importante Yung Yung ¿Qué te pasa? Estás perdiendo el poder Estás perdiendo el control De este juego Estás perdiendo el control De este juego Yung Están llegando con toda La lentitud del mundo Los amos de las Trululús Los amos de los Trululús Están ahí Pero están llegando Demasiado tarde El daño fue hecho Ha perdido la mitad De la base En este momento Zerg Por este lado La base está bajo asedio Está recibiendo daños terribles Pudo limpiar el asunto Pudo limpiar el asunto Pero perdió Más de la cuenta Sin embargo Protoss Ha perdido también Enormes cantidades De recursos Los recursos Que tiene de sobra En comparación a Zerg 182 168 Oh Que estoy viendo por acá El contraataque de Zelox Un número decente Unos 8 Acabando con todas Las defensas Que se consiguen En esta base Por este lado Trululús también Haciendo daño Los trabajadores Están yéndose para el horno A saltos dobles Pudo limpiar La mayoría Del daño Que recibió Por este lado Y por este Más Trululús Pequeños contraataques Entonces es la decisión Pudo retomar Esta base Tiene control De esta área Que retomó Y reconstruyendo Esta El detalle está Que este pequeño pilón Está haciendo desastres En el flanco de Zerg El juego se está tornando En un juego épico Damas y caballeros Este juego está muy interesante Protoss invirtiendo Fuertemente en economía Invirtiendo fuertemente En ejército Mientras que Zerg No tiene que hacerlo Zerg tiene ejército gratis 12 infestadores Siendo construidos Más ejército gratis A costa de perder Una base adicional Y traspasa eso Por este lado Ataque de los Langostiños Esta base Se ve indefensa Las defensas Están llegando Con estos infestadores Esta base También está peligrando Puedo limpiar el asunto Los amos de la colonia Son los defensores ¿Cuántas veces Uno puede decir eso En un juego? Es raro a veces Se ve A los amos de la colonia Comunidades defensivas Lo que no sabe Zerg Es que el ejército Está por este lado Siendo transposicionado Más langostiños Por esta área Esto es un asalto peligroso Un asalto peligroso Por ambos lados Optando Por tratar de Terminar de finiquitar el asunto Pero ya Amos hermanos Estos amos Van a eliminar Tu celos Easy mode Sobre todo Porque los Acaros Como les dicen Está 3-1 Pequeño contraataque Entonces por este lado Este contraataque Se ve más peligroso Del habitual Por este lado A punto de destruir La base Que se consigue en esa área Intercambio de bases Quien saldrá ganando Está difícil saberlo Todavía Para la lona Para la lona 50% está el nexo A punto de caer Que rápido cae el nexo Una ronda más Y será suficiente Por este lado Un Arconte 3 kills para él Forzó la evacuación De algunas unidades Como está el asunto 39 trabajadores Ha podido eliminar Zerk Pero tiene 25 Hermano 25 trabajadores Es lo que cuenta Zerk Pero tiene una ventaja Este El doble de ejército Posee a su disposición Un juego de atrición Supremamente peligroso Siendo atacado Por este lado Por este lado No hay nada Por este lado Los ácaros Terminando de destruir El asunto Ácaros Destruyan esto Por Dios Llegando a los refuerzos Eliminando la cuestión Acá Que traspasa eso Por este lado Ataque de los De los amos De la colonia Zerk Por lo visto Va a ser una Marcha triunfal Pero entonces Está siendo Totalmente Agrumado Por las unidades Gratuitas de Zerk Las unidades Gratuitas de Hume Están demostrando Efectividad Están demostrando Efectividad Va a tener que forzar Mi combate Vienen las tormentas Para ver si puede Denegar De los números Que posee En estos momentos Jung También los infestadores Están participando En la pelea Por este lado Vienen transposiciones Están tratando De intercambiar Algún tipo de daño Ver si puede Ralentizarlo De alguna manera Los trabajadores Yéndose para la lorona Por este lado Estructuras Unidades Yéndose para la lorona Estos juegos Se están yendo de control Se están yendo de control Damas y caballeros Esto está súper complicado Súper complicado La marcha Hacia la base De Cerco Está acá Completada La marcha De Protoss Fue completada También Pero Protoss Cuenta con una ventaja Táctica Las unidades Están aniquilando Las estructuras Principales De Cerco Mientras que Protoss Cuenta con Todavía Un número decente De estructuras Pero esto puede ser Todavía un juego De cualquiera Recuerden Recuerden que Protoss Es muy ágil Protoss Es muy ágil En comparación a Cerco Por el parpadeo Hermano No puede moverse Tan rápido Cerco Acuérdense que Los huéspedes En el hambre Son mucho más lentos Perdiendo todas las estructuras Por este lado Cerco Tratando de hacer lo mismo Tratando de hacer lo mismo Pero recuerden El factor de los templarios oscuros Los templarios oscuros Necesita vigía supremos Necesita vigía supremos Tenemos que tener También mucho cuidado ¿Cuántos observadores Tiene Protoss? Protoss No tiene observadores Protoss No tiene observadores Esto puede ser fatal Esto puede ser fatal Porque nunca va a poder Eliminar a los huéspedes ¿Qué estás haciendo Stardust? Eso es un error fatal No puedes quedarte Sin observadores Aprovecha ahorita Aprovecha ahorita Que debes tener Por algún lado En algún sitio Debes tener Un Un complejo de robótica Hermano No puedes regalar el juego De esa forma Pero no lo estoy diciendo No lo estoy diciendo Como si simplemente ganara Así de fácil Cerco Que por cierto Está reconstruyéndose En esta área Al mismo tiempo Que lo está haciendo Protoss En esta área Están pensándolo En todo El juego se tornó Un juego sumamente complicado Supremamente complicado Ambos están Están reconstruyendo Damas y caballeros La decisión que se tornaron La decisión que pudo haber tomado Es hacer daño Con sus unidades móviles Hostigar Cualquier tipo de cosa Que se consiga en el mapa Hostigarla Lo más posible Es lo mejor Que pudo haber hecho No atacar frente a frente A el ejército de Zerk Zerk tiene Huépedes del enjambre Tiene amos de la colonia Es como que Si intentaras atacar A tanques de asedio Es imposible Atacar a tanques de asedio Cuando eres Unidades terrestres Eso es una masacre Ese es el problema Y Necesita tiempo Para reconstruir su economía Tiempo que no posee Tiempo que no posee Mientras está Perdiendo bases Everywhere Esther Conte Seguro es súper Súper comandante Pero que importa Va a morir Comandante Te recordaremos Le perdonaron la vida Tiene 20 de vida Arconte Que suerte tienes Hermano Eres demasiado Demasiado subertudo Arconte My God Por fin Está empezando a movilizarse Con las unidades rápidas Que tiene a su disposición Pero esto es un juego Difícil por parte de Stardust La única ventaja Que posee Es que no ha perdido La base principal Todavía tiene Todas estas estructuras A su disposición Tiene los recursos Para Intentar Salvarse de esto Es lo único Que lo mantiene La cuestión es que No ha podido reconstruir Su ejército Precisamente porque No tiene esto Núcleo de la nave Mejor dicho Núcleo de cibernética ¿Qué estoy hablando? El núcleo de la cibernética Fue destruida Por lo tanto No podía construir Simplemente Celot Porque sería Regalar el dinero Tiene suficientes recursos Para Tratar de hacer Una reestructuración De ejército Relativamente decente Yung Yéndose por este lado Yo considero Que sería más prudente Tratar de atacar Esta zona Eliminar Estas estructuras No permitir Que Protoss Crezca Porque Por más que sean Los arcontes Son muy duros Muy duros Contra todas las unidades Biológicas Que por más gratis Que sean Son biológicas Van a caer En un golpe En dos golpes O sea No está fácil Acuérdense Que los arcontes Peguen en el nado Pero Todavía no creo No creo Que En este momento Stardust Esté fuera del juego Stardust Puede gastar Todo este dinero En un ejército Y tratar De masacrar Al ejército De Zerk La cuestión es Que están los Infestadores Tratando de hacer Fongas Para tratar De repeler El asunto Está tratando Está tratando Lo más posible Uyuyuy Está peligrando El asunto Vienen los Amos de la colonia Para salvar el asunto Amos Ataquen Los amos Por fin Están atacando Me preocupé Por un segundo Está dudoso Está dudoso Se ve relativamente parejo Pero está Empezando A notarse la diferencia En cuanto a población Está notándose fuertemente Los refuerzos Están llegando muy tarde Tenía que esperar Stardust Tiene que esperar Un poco más No tiene Yo les dije Yo les dije Que no tenía observadores ¿Por qué no has construido Un observador? Stardust My God Tantas cosas Que deberá estar pensando En este momento No debe ser fácil En sus zapatos Yo no quisiera estar Muy difícil Está la situación Para él Muy difícil Está la situación Para ambos Viene Un prisma de transposición Como ofrenda de paz Por favor Amigo Serk Serk Regálame tu paz No me ataques más Te lo pido Serk dice No Como lo hicieron En la Matrix Cuando se voltearon Las máquinas Pero esta vez Las máquinas son orgánicas Y las máquinas Le dicen No hermano Tu crimen De bailarme en la cara Lo vas a pagar con sangre Lo vas a pagar con sangre Yo te dije Que me iba a vengar Stardust Eso de bailarme en la cara No me gustó En lo absoluto Le dice El último bastión Económico De El protos Está acá Se convierte En un blanco principal Estos 38 de población Que posee Stardust Imagínense que lo tuviese ¿Qué pasó acá? Una ralentización de tiempo Está tratando de luchar O morir No queda mucho Imagínense si tuviesen Las unidades que perdió hace poco Estos Pobres Estos Pobres No pudieron Carita triste Yo le hice Carita contenta Sabía Que le bailaron en la cara GG Well played Excelente victoria Por parte de Hyun Excelente victoria Señoras y señores Juego interesante Y épico De este Combate Mejor de 5 Que ganó Hyun Damas y caballeros Espero que te haya gustado Porque a mí A mí me encantó Este juego Esta serie Estuvo Estuvo muy buena Espero que a ti también Te haya gustado Compártelo Si crees Que fue así No queda más nada Salvo que despedirme Este ha sido SlayerFat Hasta la próxima